Dice que hay un diablo y hay un demonio en las cejas, ¿en cuáles es que están los demonios? Hay que respetar a los demonios. No, no, es que yo no le estoy faltando respeto a nadie, lo que pasa es que esto crea confusión. Lo que más dinero consiguen son los ex brujos. ¿Cómo así? ¿Cómo consiguen dinero? Manipuladores. Eso es brujería. Dice, cómprate esto, cómprate aquello, vítete así, acuéntate así, tírate siete veces para atrás en la playa y lo malo se va. Es ocultismo. Picante pero edificante de show. El show más picante pero edificante del planeta y de todos los tiempos. Hoy venimos demasiado picante. Agárrense. Que venimos peligrosos. Andamos con el hombre más peligroso del este. Así es, ese es el apodo que yo estaba buscando para ustedes. El hombre más peligroso del este para las tinieblas. Con nosotros, el pastor Alexis Jambier. Qué bendición una vez más estar contigo reverendo del Señor. Y de bendecir, edificar a cada una de todas esas gentes lindas que ven estos videos. Esto se está viendo bajo un nivel angelical. Pixel Studio, nuestros partners en el CRY, nuestros socios administrativos a nivel de audiovisual, le ataca a fe. No, no, yo tendría que llevarme a esta gente para las romanas porque aquí hay una gloria. Me dijeron que me dijeron como blanquito y como bonito. Sí, sí, sí. La gente, estos muchachos le ponen, también hay que bendecir a Adriel, el editor, que hace un buen trabajo de colorización. Amén. Y a todo el equipo. Voy a aprovechar ahora para saludar al equipo, a Rosiel McAdams. Oigan el apellido a la productora de Picantes, pero de picantes. Rosiel McAdams, Edriel, el editor, los muchachos aquí de Pixel Studios a nivel de la dirección de cámara. Y se me quedan las empresas que hacen las miniaturas. Pastor, el tema de hoy tiene que ver con contenido. Hoy en día el contenido es toda una profesión. Bendito Dios, que algunos podemos vivir de eso. Pero también se usa como una herramienta para manipular masas y beneficiarse de manera ilícita de ellas. Porque, por ejemplo, si yo de alguna manera manipulo tu comportamiento para que tú me des dinero, eso no es una forma ilícita. Supongo que yo te tengo que ofrecer algún bien, algún servicio a cambio de dinero. En el caso de nosotros ofrecemos un contenido que es entretenido y a la vez edificante. Y las plataformas nos pagan por eso. Pero, en esa búsqueda de popularidad, hemos notado que hay personas que han rayado en los extremos. Y yo pido perdón públicamente porque en algún momento yo también lo hice. Que fue abusar de los clickbaits, los títulos. Y entré en un mundo que hace ver a la iglesia como si somos un grupo de locos. Que vivimos viendo demonios en todos lados, espíritus en todos lados. Yo quisiera saber su opinión sobre eso. Cada vez que usted entra a YouTube, entra a TikTok, que ve a una gente hablando de espíritu, de demonios, de que un brujo fue allí. ¿Qué opinión le merece a usted todo esto? Mira, hay un grupo de habladores. No, no, por eso que... Estoy hablando leíndo. No, es que yo me busco problemas. Hay gente que no me soporta. Hay un grupo de habladores, de mentirosos. Y me doy un pique. Porque hoy en día es que más brujos hay. Yo no sabía que había tanta gente que eran brujos y al final no eran nada. Sí. Y que yo hablaba con el varón del cementerio. Y que yo hablaba con Anaísa. Y yo hablaba con Santa Marta. Y yo me convertí en un gato. Y es tutorial que están dando cómo se aprende a brujear. Sí, son tutoriales. Espérate, Félix. Dios mío. Póntese, espérate, 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 espérate. Y lo dije en una ocasión y lo voy a repetir. Es tutorial para aprender a brujear. Ya para yo aprender a brujear, yo no tengo que coger un curso, comprar un libro. Me lo están dando por YouTube. Los mismos supuestos siervos de Dios. Entonces, yo estoy revelado con un grupo de gente que supuestamente eran brujos. Y no eran nada. Y metiéndole temor. Y que mira que yo era, yo daba un paso de República Dominicana y me iba a Haití. Wow. Sí. Porque ese tipo vivía frente a mi casa y yo nunca lo vi prendiendo una vela. Hablador. Hablador. Que yo era una bruja, que yo me desaparecía y volaba en el aire. ¿Cuándo fue? Si apenas tiene 18 años, ¿cuándo tú volabas? ¿Cuándo tú volabas con 18 años? ¿A los cuántos volaste? ¿A los 7? ¿A los 6? Ahora hay un grupo de hombres que yo no sé cuándo eran brujos. Todo el mundo es brujo ahora mismo. Porque eso es lo que está generando dinero. Y como a la gente le gusta lo místico, la gente es lo que ve. Los brujos. Los hechiceros. Otra cosa. Hay un grupo de gente que vive viendo diablo y espíritu en todos los lados. Espérese, cuidado con eso. Cuidado con eso, no. Respéteme, respéteme. No, 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 no. No, respéteme. No, no, porque la palabra no tiene tutía. Eso es disparate. Dice que hay un diablo y hay un demonio en la ceja. ¿En cuáles es que están los demonios? Hay que respetar. No, no, es que yo no le estoy faltando respeto a nadie. Lo que pasa es que esto crea confusión. Que hay demonios en la ceja. Hay demonios en los pelos de la nariz. Hay demonios en la barba. Que hay un demonio que se mete al inodoro. Pero, ¿cuál es el demonio? ¿Cómo se llama? Y el de los breites. ¿Por qué usted no menciona el de los breites? También, palo para él. Es porque es de su pueblo que usted no lo menciona. Palo para él también. No hay ningún demonio en los breites. Son disparatadas que lo que está confundiendo al pueblo. Y nadie quiere hablar por eso mismo. Respeta. No, yo no le estoy faltando respeto a nadie. Y no tengo que mencionar nombre de nadie. Porque hay cosas que están trayendo confusión. Oye eso. Que él vio a un demonio saliendo de los breites. Y qué barbaridad tan grande que la Biblia. Que un demonio se entró en el inodoro. Que un demonio navegó por un tubo. Que un demonio está aquí en la... Pero qué es lo que se está predicando. Y no influye el hecho de que normalmente en ese tipo de congregaciones no se fomenta. Ni se respeta el estudio de la Biblia. Tú vas a hablar de la Biblia en un mensaje. Y tú eres un frío. Tú no tienes a Dios. Tú estás a falta de un monte. Tú estás a falta de... Si tú vas a hablar la palabra de Dios. Entonces las generaciones nuevas, los jóvenes, nos dicen. Yo no necesito que está leyendo Biblia. Lo que necesito es meterme para un monte. Y ve cosas. Ve demonios. Ve algo. Y cuando yo diga eso predicando, me van a seguir invitando. ¿Quieres que te diga algo? No tan viendo nada. Ah, es mentira. Eso es mentira. Dice un demonio de espada y man. ¿Cómo? Un demonio, un demonio superman. De la espada de imán. Claro. ¿Cómo se llama el de la gara de aquí? El que tiene la gara. ¿Cuál es? Iron Man. Ese de Pantera. La Pantera negra. Sí. Mentira. No, ese Wolverine. Mentira. Dice un demonio de Wolverine. Ajá. Mentira. Lo que hoy estamos buscando la forma de llamar la atención. Hay gente que están viendo demonios hasta en la sopa y en el arroz. Miren estos días. Ajá. Yo veo una imagen de que de dos demonios con uno cacho hasta acá. Sí. Y uno diente hasta acá. En YouTube. Y digo, oh. ¿Será que ese demonio es que va a hablar? O lo van a hablar. ¿Cuándo le doy? Un tipo hablando. ¿Cómo se hace en lo vacá? ¿Cómo él hacía lo vacá? ¿Por en qué edifica? ¿Qué? Siervo de Dios. ¿En qué edifica? Ah, para que la gente sepa. ¿Pero qué es lo que la gente va a aprender? ¿Cómo se hace el vacá? Gente explicando cómo ellos volaban. ¿Cómo ellos hacían su diablura? ¿Y cómo viajaban en caja de fósforo? ¿En qué edifica? Wow. O sea, tú me estás enseñando para yo aprender a hacer brujería. Hay mucha gente haciendo brujería en su casa. Porque es lo que están aprendiendo. Claro. Pero muchas cosas a veces mentira. ¿Y qué? ¿Y qué usted le responde a la justificación de que hay que saber cómo la tiniebla opera? Maestro, es que no hay mayor ejemplo que la Biblia. Exacto. Y ahí hay libros de demoniología, de guerra espiritual, muy importantes. También son viajes de habladores. Y no todos son reales. Hacen esos libros de guerra espiritual. Claro que sí. Y no todos son reales. Pero la Biblia. Que lo hacen por lo mismo, por el mismo morbo lo hacen. Pero hay libros de guerra espirituales que son muy reales y muy buenos y otros que no. Entonces, yo estoy cansado. Yo no pierdo mi tiempo en eso. Yo no pierdo. Yo creo. Agárate. Hay gente ahí que no conocen al Espíritu Santo. Wow. Pero sí saben cómo se hace un vacá, cómo se hace un diablo, cómo se vuela, cómo se prepara una brujería, cómo se ama a un hombre. ¡Dale para San Juan! Y son los predicadores que están enseñando todos. Pero no conocen. Si nosotros hablaramos más del Espíritu Santo, la historia cambiaría. Hay gente que no saben que el Espíritu Santo ve, camina, habla. Es una persona que está con nosotros y para nosotros, para consolarnos. Que lo más poderoso que existe en este globo terráqueo se llama el Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, yo me voy, pero no lo dejaré solo. Le enviaré a quien al Consolador. Óyeme. Jesús está diciendo en pocas palabras, lo que yo hice, él lo hará mayor porque estará en usted y con ustedes. Esa mayoría de gente que viven hablando de brujería, de babalao, que los demonios que salen de noche, que los demonios que salen de día, que se convertían en gatos, ni en moquitos tú te convertías. Dice, me convertí en chivo, me convertí en vaca. Y quizás hay cosas que sean reales. Pero la pregunta es, ¿en qué edifica? De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Entonces esas habladorías hay que sacarlas. Súbelo, no te asustes. No, yo lo voy a subir. No, porque me lo voy a subir. Explícame el demonio de la pestaña. Hay cosas que están fuera de Biblia, fuera de control. El demonio en el pelo. Hay cosas que son antibíblicas. Ah, pero no lo podemos tocar porque va a ofender, va a hacer que la gente se sienta mal. Conozca el Espíritu Santo. Lo que yo sí pudiera decir con respecto a todo ese tipo de tutoriales espiritistas que nosotros tenemos hoy en día en YouTube, de parte de nuestra comunidad cristiana evangélica, es que la Biblia no nos llama a saber de brujería. Nos llama a hacer la iglesia. Y lo que la Biblia dice es que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Yo no necesito saber cómo se amarra una gente en Haití. Yo no necesito saber cómo amarra una mujer, cómo amarra un hombre, cómo consigo más dinero con brujería. Yo necesito ser la iglesia. Mira esto, escucha. Y la influencia de ningún demonio me va a llegar porque yo soy la iglesia. Escucha esto ahora, qué profundo. Es la ignorancia de la gente. Pregúntame, pregúntame cómo así. Pero que eso también es... Pregúntame, 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 ¿cómo así? Dígame cómo así. Hay gente que están en pecado, endiablao. Y están diciendo, ¿por qué me pasa esto? Y viene uno de estos tipos. Le dicen, es una brujería que te están tirando. Ay, es verdad. Hay cosas, lo que hablábamos en el video anterior. Hay cosas que te están pasando por tu rebeldía, porque estás fuera de Dios. Otra Dios te está procesando. Pero llega un usado y te dice, es un guanguá. Tu hijo está en la broga, está en la calle. Y él bien dice, es una brujería. Hay que romper esa brujería. Ya te amarró. Hay cosas que son procesos. Hay cosas que te pasan porque tú estás en rebeldía con Dios. Hay otras cosas que te pasan hasta que tú no te alínees con Dios. Entonces llega un tipo y tú como ignorante que eres. Él te dice, eso se llama esto y esto y esto y esto. Hay que hacer esto y esto y esto y esto. Eso es brujería. Dice, cómprate esto, cómprate aquello. Vítete así, acuéntate así. Tírate siete veces para atrás en la playa. Y lo malo se va. Eso es ocultismo. Eso es ocultismo. Entonces, hasta que nosotros, repito. Óyeme, brother. Si yo tengo el Espíritu Santo, lo tengo todo. Él me guiará a toda verdad y a toda justicia. Es tan fuerte. ¿Por qué el anticristo, la Biblia dice, Juan hablando, que el Espíritu del anticristo ya está en acción? ¿Y qué es lo que impide que el Espíritu del anticristo se manifieste? El Espíritu Santo. Que está en nosotros y la iglesia está aquí todavía. Entonces, por amor a Dios, trata de conocer al Espíritu de Dios. Deja de estar buscando tantas cosas, testimonio de brujos, porque es otra cosa. Tú, el que vive hablando tanto de brujería, termina ahí. ¿Qué? Sí, termina ahí. Termina ahí. Usted conoce gente que se han descarriado y han vuelto para la brujería. Pero uno de los brujos más grandes, que quizás tú escuchaste un cassette, se llamaba Alexander, que sé yo qué, el de la casilla, que sé yo cuándo. Eso fue lo más viral. Cuando salió y terminó brujeando. Otro más que un brujo de que supuestamente famosísimo de aquí, de República Dominicana. Y me he dado cuenta que he estado estafando a la gente y mandando a la gente a brujear con su ocultismo. ¿Cómo? Sí. Entonces, todo el que viene de ese mundo tiene que meterse con Dios, orar y ayunar, porque si usted se descuidó, usted va a tener problemas serios. Entonces, yo no puedo perder mi tiempo hablando tanto del diablo. ¿Y qué usted dice de práctica que hacen muchos predicadores que rayan en el ocultismo? Es que eso es real. Como echase ciertas sustancias encima, cosas que aluden a ciertas prácticas hasta de vudú y de toda la báil. Mira, cuando tú, es que repito, esto se va a ir fuerte, porque cuando tú no conoces al Espíritu Santo, tú tienes problemas. Yo creo que hay que ungir con aceite. Pero ya cuando tú me estás diciendo un grupo de sal encima, y que bañándome con vino, porque el vino esto, porque el vino lo otro, eso está fuera de la Biblia. No, porque con vino y aceite murió, y todo mi ser transformó en el único texto bíblico que Jesús da la parábola del hombre que descendía de Jerusalén y cayó en manos de labrones. Y el buen samaritano lo toma, porque el aceite y el vino, me claro, era un prototipo de medicina. Era un antibiótico. Perfecto, para poder curar. Antes de que se hiciera la penicilina. Para poder curar, para que la infección no llegara y lo matara. En el único texto que surgió con vino y aceite fue ahí. Aunque era costumbre del pueblo de Israel. Pero ya vi que te bañé con vino, que te bañé con gromo, que prende una vela, que eso no es nada. Es para empantar, eso es brujería. Entonces la gente está cayendo. Lo que más dinero consiguen son los ex brujos. ¿Qué? Lo que más dinero consiguen son los ex brujos. ¿Cómo así? ¿Cómo consiguen dinero? Manipuladores. Manipuladores. Es lo que te digo. Para todo. Te están tirando una brujería. Es gente que lo cree. Ahora, yo le voy a decir, porque uno lo culpa mucho a ellos, pero yo siempre digo que hay una gran responsabilidad en la audiencia. Porque yo mismo me he dado cuenta, y lo vi eso con el mismo Ezequiel Molina, en la última batalla de la fe que fui, que creo que fue en 2017. Que él estaba predicando, hablando sobre la reconciliación, el ministerio de la reconciliación, que Pablo habla de eso. Y explica cómo, oye, lo explicó de una forma magistral. Yo me engrifaba así, escuchando a ese viejo predicando. Porque él explicaba cómo Cristo reconcilió al mundo con Dios. Y todo eso. Yo me engrifaba y todo el mundo estaba calladito. Cuando Ezequiel comenzó a hablar de, en ese tiempo estaba el embajador, usted sabe, el embajador Ricky Martin, que estaba aquí. Que él comenzó a decir, porque el diablo se ha querido meter por la embajada. Y que, pero los demonios no podrán, la bandera, la trompeta, la bandera judía para arriba, todo el mundazo, una algarabía. Existe un código de predicador. Si tú no ves demonio, si tú no estás viendo a Satanás en ningún lado, la gente no siente a Dios. Tú puedes decirle a la gente, Cristo te ama, pero la gente no siente a Dios si tú le dices, Cristo te ama. La gente siente a Dios si tú le dices, el diablo está aquí, hay que sacarlo y reprenderlo. Sí. Es tan fuerte que a veces en los cultos, yo he visto gente, ¡Diablo! ¡Fuera! ¡Santa Malta! Pero deja a su diablo tranquilo por allá. ¿Para qué te lo estás llamando? Como un coro que anda por ahí. Ahora tú dices, diablo, que tú no. Pero el diablo está en Japón. Pero en el nombre de Jesús. Y la peleaba. En el nombre de Jesús. Y el diablo sale de Japón y viene para acá. En una ocasión de que hay una historia de que el diablo estaba llorando en un monte y llore, 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 llore en el monte. Y un varón le pregunta, diablo, ¿y por qué tú llores? Le dice, porque todos los evangélicos me echan la culpa a mí. Ah, sí. Es tan fuerte que está fuerte, tan fuerte la ignorancia, que yo he visto gente que es reprendiendo el demonio de la planta. ¡Esa planta me quiere prender! ¡Es un demonio! El demonio del amplificador. Pero espérate, es que la planta tiene dos años que no le cambia el aceite. ¡Demonio, sal de la planta! Ahora el diablo, mis amados, se fue a la luz. Es que esa planta, el diablo, no está haciendo la guerra. No, el diablo, papito. Lo que pasa es que la planta tiene dos años que tú no le cambias el aceite. El amplificador, mi amado hermano. El demonio se metió, se quemó. Lo que pasa es que la luz la subió en a 220. Entonces, a veces queremos echarle la culpa al diablo, cuando no es el diablo. Somos nosotros. Vamos manejando. Si acabó la gasolina, eso es el diablo, ¿para qué no lleguemos? Echale gasolina. Echale gasolina. Entonces, el diablo tiene que darte la tarjeta de crédito de él. Sí. Para que tú eches gasolina. Sí. Entonces, lamentablemente, hay un diablo imaginario. Hay un diablo que está aquí. Va caminando, tropieza, se te rompe la chancleta. Eso es el diablo. O el diablo tiene que comprar esta chancleta. O el diablo te mandó a comprar la chancleta china. De Chaolin. Entonces, hay un problema, amado. Entonces, si así como la gente conociera al diablo, tratara de conocer a Jesucristo, la historia fuera otra. Hay un testimonio de nosotros importante. Nosotros grabamos un video y el audio se dañó del video. Todo estaba bien y de repente se dañó el video. El audio del video se dañó. Se dañó el video. No podía salir. ¿Qué podíamos hacer nosotros? Echarle la culpa a quién? Al diablo. Pero cuando pasó el tiempo, nos dimos cuenta de qué. Que era de Dios. Que era de Dios. Dios lo permitió con un propósito. Que era de Dios. De igual forma, hay una señora que dejó una vela prendida y el niño dentro de la casa. Y salió. Se quemó la casa con todo eso. ¿El diablo? No. Es una irresponsabilidad suya. Va manejando, pone el niño a frente aquí, le da el guía. O sea, el niño hacía así, se metió, chocó el diablo. No. Una irresponsabilidad. No. Entonces, yo no soy defensor del diablo. Pero hay cosas que no es el diablo. No, y que hay cosas, como le estaba diciendo ahorita, que hay cosas que es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Lo que pasa es que tú no lo sabes. Como tú lo único que puede ver el diablo por todo lado, tú no ves que es Dios que te está librando de algo. Aunque eso te incomode en el momento, es Dios que te está librando de algo. Como es que nunca te va a dar cuenta que es Dios. Te digo, hay gente que no se duerme si ven esos contenidos de diablo, de demonio. ¿Qué? Sí, hay gente que todas las noches, antes de dormir, ya no ven películas de terror. Y la Biblia. Y que es que es Chucky. ¿Qué es Chucky de qué? Y no ven la Biblia. ¿Cuál Biblia? Si leyeran la Biblia, tuvieran compreso y gente... Wow, yo no sé si me voy a meter en problemas. ¿Por qué tú crees que hay gente que todo el tiempo están peleando con el diablo? ¿Todo el tiempo están peleando con un espíritu? ¿Y tú el tiempo están peleando con una malicia? Es que tú ves demasiadas cosas que tienen que ver con demonios. Si el demonio llegó, reprende el punto y se tiene que ir. Pero tú no puedes estar 24-7 viendo demonios, viendo malicia, viendo diablo, viendo tutorial, porque a través es un tutorial. Y todo el que entrevista a esos tipos de que eres brujo, tienen problemas. ¿Qué? Sí. ¿Puedo decir qué? Sí. Sí. Porque, ok, tú me diste un testimonio de brujería el lunes, el martes del nuevo. ¿Tú no predicas a Cristo? O sea, tú eres un patrocinador infernal. Tú patrocina y da a conocer las obras del diablo. Cuando Cristo llega, todo cambia. ¿Dónde está Jesús? Las tinieblas no pueden entrar. Los demonios no pueden entrar. Cuando Pablo estaba preso, que la cárcel tiembla, el jefe de la cárcel se esturbe y dice, me voy a matar. Dice Pablo, no lo hagas. Estamos aquí, aquí no se ha ido nadie. Y haciendo qué puedo ser salvo. Puedo ser salvo. Cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Hay otro tema también que es importante tocar, que es la generación TikTok, pero cristiana. O sea, al día de hoy, yo me acuerdo en este día estaba en Nueva York. Guau. Y eran como las una y pico de la mañana. Qué humilde. Porque era en Nueva York que estaba. ¿Dónde voy a decir que estaba? Era en Nueva York que estaba. Ok. Porque me quito humildad estar en Nueva York. Ya. Yo sigo siendo la misma gente. Qué humilde. Porque era en Nueva York que estaba, mi amigo. Ya. Era en Nueva York que estaba. Qué humilde. Muy bien, muy bien. Porque usted va cada rato. No, estuvo fuera. Usted va más que yo. Estuve fuera del país, mis hermanos. Estaba en Nueva York. Ya. Estaba en Nueva York. Esa falsa humildad. Yo estaba en Nueva York. Es que va ahí. Entienden que uno estaba ahí. ¿Dónde? En Haití. Fue en el país. Entonces, en Haití humildad y en Nueva York. Oye, entonces. Ya. El humildismo, ministro. Estaba fuera del país. Amén. Está bien. Y me acuerdo que era como en la mañana. No tenía sueño. Y me puse a ver TikTok. Yo casi no uso TikTok. Incluso la gente me pregunta ¿Por qué tú no subes contenido de TikTok? Porque yo no uso TikTok, casi. Y me meto a TikTok y le estoy dando scroll ahí y estoy viendo cosas y de repente me sale un live. Unos jovencitos hablando mucha lengua. Nada más hablan mucha lengua y decían gracias por las flores. Gracias por el león. Gracias por el que se o qué. Era la pensión que cuando incluso comencé a seguir viendo y gente profetizando la gente que le mandaban. O sea, gente que decía desata tu palabra profética. Envía esto y te desata una palabra y aquello lo otro. ¿Qué opinión le merece a usted? Mira, voy a hablar claro y directo porque yo no no cojo esa. Ajá. Yo escuché un predicador en estos días que me mandaron el video. Me lo mandaron. Ay, santo. Él decía que él no predica nada malo. Que él predica todo es bueno lo que él predica. Y que aquí no estamos para reprender ni para echar fuera malicia que aquí estamos predicando. Tú lo que estás buscándote tu cuarto. Tú lo que estás oseando tu ofrenda, tu leoncito y tu oso y tu gallinita y tu serpiente y que te envíen todos los animales. ¿Cómo que no va a predicar lo malo? Lo que está mal está mal. Está fuerte. Está mal. Entonces, como predicador hay que cuidarse porque hoy decimos una cosa y mañana decimos otra. Por eso es que no se puede escupir para arriba y aquí no hay miedo. No se puede espérate Félix No se puede escupir para arriba porque tu misma saliva te va acá encima y te va a salpicar. Hoy tú reprendes a los demás porque esto es del diablo esto es del demonio esto es así esto es así pero mañana tú estás haciendo lo mismo que tú estabas reprendiendo y echando fuera. ¿Y por qué? Hay que saber lo que uno va a hablar. Hay que saber cómo se va a expresar. Entonces, no es pecado que tú transmitas no es pecado de que tú des una palabra ni que te gane el dinero. No, no es pecado que te bendigan. Lo que es pecado es que tú estés dando a demostrar cuáles son tus intenciones. Que mándame el león mándame una flor mándame una ballena mándame un cocodrilo los profetas ticoquero el alca de noé tienen el tito los profetas ticoquero los profetas ticoquero mándame un león una serpiente así mismo el alca de noé cabe en todo y tú también sí tú también cabe ahí la diferencia es que tú eres el cuervo tú no eres noé entonces hay que saber lo que uno va a hablar para uno no caer ahí mismo hay que saber lo que tú va a hablar porque hay cosas que tú condenes y luego tú le estás haciendo y más adelante yo quiero que hablemos del recasamiento pero de una pincelada no déjalo ahí déjalo ahí que la gente lo pidan y comenten en los comentarios déjalo en los comentarios claro que sí hay que saber lo que uno va a hablar sí te va a caer encima en la cara y después no digas que esta persecución fue el diablo fue tu boca porque hay gente que quieren repito echarle la culpa al diablo por todo es tu boca por ejemplo ahorita veíamos una noticia yo todavía una persona que yo respeto mucho con todo y eso pero veíamos una noticia de un predicador que se dio a conocer por criticar a otros predicadores que Cash Luna esto que Guillermo Maldonado esto aquello lo otro y ahora mismo tiene un escándalo público en un país un tema muy vergonzoso una situación que ni siquiera me gustaría replicar aquí la gente tiene que entender que cada persona que tú destruiste con tu boca dando testimonio falso esa factura tú la vas a pagar para atrás y va a ser de verdad lo que te va a pasar posiblemente también te levanten pero el daño el daño que tú intentaste hacer a otro tarde o temprano te va a sobrevenir a ti procuremos mejor bendecir a lo demás y ayudar a la gente mira cuál es mi punto yo no persigo a nadie usted no qué yo no persigo a nadie ok si yo tengo que poner los puntos mi punto dar mi punto de vista y en lo que no estoy de acuerdo yo lo doy como le estoy dando pero yo no persigo a nadie ni tampoco le hago daño a nadie ni maldad a nadie yo he llamado compatriota compañeros le digo hey bro así no hey bájale do wow hey así así sí así no pero perseguido rotundamente a muerte no usted ha sido perseguido yo siempre soy perseguido yo vivo en la persecución de verdad yo no me voy a nadie a persiguir que no que no que no persigue usted mucha gente aún oculta ah pero allá de la romana no líder no de muchos lugares pero eso a mí no me mueve el tema es que yo tengo que entender que yo no puedo tratar de hacerle daño a nadie ahorita la maldad nunca prosperará ahorita el debate le hace una embocada a usted la maldad nunca prosperará no porque esos son temas que uno discute pero ya habla hay gente que son hacen maldad te levantan falsos testimonios y el domingo yo le bajo el tema calumnias te levantan falsos testimonios mira hay un texto muy profundo que yo citaba y eso da grima es cuando acá se acerca Nabot y le dice véndeme esa viña yo te lo puedo dar en dinero o te puedo dar una mejor que esa y Nabot dice esa viña yo no la vendo porque esa viña es una herencia una heredad de mis padres y no la voy a vender ni la alquilo ni la vendo ni la doy dice que acá se fue triste a su casa y se acostó amargamente su espíritu estaba afligido y Jezabel llegó que tú haces ahí no triste que es lo que te pasa no que Nabot no me quiere vender la viña y yo la quiero ese es tu problema ok tranquilo dice que ella tomó carta escribió y tomó el anillo del rey y firmó que decía la carta que buscaran dos hombres perversos y dijeran que Nabot blafemó contra Dios y contra el rey le creó un expediente reyéndole este tiempo como hacen muchas autoridades le echó una fundita en el carro creyó un expediente creó un expediente y tomaron acá los dos falsos eh falsos testigos que es una de las cosas que Jehová aborrece de ahí es que estaba hablando el domingo sí le creó el expediente le crearon la calumnia llamaron a los ancianos y dijeron usted habla afirmado no que ahí están los testigos tú sabes que ya hay testigos y hay testigos que se venden al mejor postor apebrearon a Nabot murió Nabot se levanta Jezabel y dice murió Nabot ve y busca tu viña cuando él iba a buscar su viña dice que el profeta Elías le salió el encuentro y le dijo así como tú mataste a Nabot así toda tu descendencia será embobrada sobre la faz de la tierra y los perros en el mismo lugar que la mieron la sangre de Nabot ahí la mieron tu sangre y la sangre de tu esposa pastor que es lo que usted quiere dejar dicho que la maldad nunca va a prosperar estoy hablando contigo que te gusta hacer maldad crea falso testimonio crea chisme contienda cosas que no son reales te va a alcanzar tú vas a pagar una por una de tus maldades porque hay gente que no crecen pero no creen que el otro crezca su canal no crece pero no le vive mandando detrás y a todo tratando de hacer maldad por instagram me ha mandado tu maldad no prosperará no fue que sentí un ki sentí un viento que me arropó tú me estás entendiendo un viento me arropó tu maldad no va a prosperar tú vas a pagar una por una toda tu diablura y toda la maldad que tú intentabas hacer es así es así familia esto es picante pero edificante suscríbase a este canal manténgase activo a todo este contenido y tenga esto pendiente ah esto si esto no lo puedo dejar decir yo como creador de contenido ¿sabes qué decidí? pastor bajarle a los clipbait ¿sabes lo que es clipbait? ¿verdad? claro que sí un título excesivamente como interesante que te hace entrar al video y cuando vienes a ver tú te encuentras otra cosa yo me reté a mí mismo y creador de contenido que está viendo esto yo te desafío a lo mismo a ti también yo me reté a mí mismo que mi contenido sea tan bueno y sea tan edificante que yo le pueda poner la o el video y la gente lo quiera ver porque ya mi contenido creó la reputación de que es tan interesante y tan bueno y tan educativo que la gente siente la necesidad de consumirlo y a veces la miniatura dice una cosa y cuando tú entras al video tú dices pero no hay un fundamento exactamente exactamente entonces en esa dirección es que vamos porque Dios nos está ayudando poquito a poquito a todos nosotros suscríbase a este canal el pastor me invita a comer ahora yo no estoy muy amén pero si él se quiere dejar usar de Dios ¿qué puedo hacer yo? ¿quién soy yo para negarme la voluntad de Dios? amén gloria a Dios a todos no 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 no